Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas, han surgido nuevos cantantes y nuevas modas, pero el mundo sigue teniendo la misma escena, alegría pero también tristeza, amor pero también odio, y este que te habla ha caminado por sombra de valle de muerte conociendo las dos caras de la vida y recopilando episodio por episodio para traerlos este día y sembrarlos en tu conciencia. Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas, han surgido nuevos cantantes y nuevas modas, ayer estuve muerto y hoy vivo. Día a día canto mi pensar y represento, día a día tengo todo el mundo más atento, día a día tratan de quedarse con mi asiento, pero día a día sé que sigo siendo el más violento, porque los violentos somos los que arrebatamos, el reino de los cielos donde nunca nos tiramos, los que creamos música madura y expresamos lo necesario para que aprendamos y que escamos. Listen up kid, sabes que lo que traigo es acción, mirando bien atento cuál es tu reaction, come and say now, no solo por la satisfacción, sino por la batalla contra la destruction. Quita, quita la risita, cita, que se burla del mensaje que te agita, así que dime, dime antes que opines, pines, canta algo que no solamente rime, rime. Ah, raperito que ya acabas de nacer, ah, que es lo que pasa que no te puedo entender, ah, que por el lado A quieres aconsejar, ah, y por el lado B quieres asesinar. Niño funny, canta solamente por la fama y por el money, aprende de mi lírica más que y hable como el brony, al inventicio como ese real del tigre Tony, y agradable como el honey. Abre los ojos y averigua por ti mismo, que al que daban por muerto o has subido del abismo, como sucede siempre, aunque muchos no quieran, regreso como el zorro cuando menos se lo esperan.